¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal de hoy Os voy a dejar con un gameplay que bueno, sinceramente hablamos sobre el inicio de esta temporada Y la verdad es que ha sido un inicio, eh, ¿cómo decirlo? Bastante, bastante, eh, rarete, la verdad Dejémoslo en raro, en rarete, porque sinceramente ya os digo de que esta operación Shadow Legacy Ha empezado o ha sido la season, para mí, mi opinión personal, con la que más bugs ha habido En cuestión de, nada, semanas, en cuestión de iniciarse la nueva temporada y lanzarla al público para toda la plataforma La verdad es que yo creo que no hay ninguna season que haya tenido tantos bugs al principio que Shadow Legacy Pero bueno, ya sabéis que eso en los comentarios dejármelo, si pensáis igual que yo Pero bueno, sinceramente os voy a dejar una partida donde, eh, hay un bug Que la verdad es que muchos de vosotros me lo lleváis diciendo mucho tiempo Y que bueno, le está pasando a todo el mundo, pero en esta partida Realmente el bug que, a ver, quería enseñaros No nos pasa al final, pero bueno, sigo pensando que esto no lo han arreglado Dejadme en los comentarios si está arreglado o no, pero eso no lo sé realmente Eh, lo he dicho, jugamos en este mapa y no ocurrió nada Simplemente pues estaba, eh, un poquito cambiado Solamente voy a decir eso Así que nada más, amigos y amigas, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo Estoy haciendo un sorteo abajo en la descripción Así que ya sabéis, un placer como siempre Disfrutar del vídeo, que sinceramente vaya vídeo y vaya inicio de temporada Así que nada, os quiero mucho, gracias por el apoyo, disfrutar del gameplay El mapa bugueado Amigos y amigas, ¿por qué digo esto? Realmente es porque este mapa está bugueado para todo el mundo, ¿vale? El tema de los gráficos y todo eso, aparte de que el tema de los gráficos también Está mal, renderizado todo el mapa Está bugueado con sonido, ¿vale? Tipo, a todo el mundo nos va a ir mal Literalmente, ¿sabes? Es una cosa que sinceramente cuando me lo dijo Narco Que me lo dijo él, yo digo, guau, ¿sabes? Y vaya locura, es que en serio Todos vamos a tener este bug Este mapa, para la gente que no lo sepa Este mapa está entero bugueado ¿Vale? Entero, tanto para atacantes o para defensores Está todo el mapa bugueado Y lo más seguro es que tengamos el bug A lo mejor lo han arreglado ya, también te digo Pero lo más seguro es que no Así que eso, vamos a ver qué tal Me ama, vamos a ver de caña el hecho Vamos a ver, mira, como podéis ver Todo el mapa, literalmente Con sus gráficos que, a ver La gente se pensaba que esto Lo habían puesto así a cosa hecha Pero no, 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 literalmente Está bug en mapa Tipo, los gráficos y todas las texturas Están bugueadas Y, a ver, de primero parece ser Que no tenemos ningún tipo de bug De sonido, ¿eh? Ahora lo veremos Pero vamos, ya os digo que esto está totalmente El mapa entero, pero en cero bugueado Así que ya haceros una idea De que quien juegue este mapa Tanto en play como en PC Va a estar así, gráficamente Y bugueado al completo Bueno, la verdad Ya lo digo Eh, así que eso Vamos a ver qué tal Vea, va Vale Arriba no está en aviación Pues voy a ver Voy a tomar aviación Voy a tomar aviación Ahora vamos para arriba Son pesados, ¿eh? No está ni en aviación el pavo No está ni en aviación Y viene que... Vaya tela, tío La gente se abre mucho, de verdad Vale De momento parece ser que el sonido Por lo menos no está bugueado A lo mejor lo van a arreglado Ya, puede ser Está bueno Como podéis ver Vamos a piquear otra vez Que yo os hago Vale Como podéis ver La sangre y todo es distinta Tipo El mapa literalmente se ve Eh... Totalmente distinto, ¿no? A lo que era antes Marda No Había otro en estatua ¿Puede ser? Sí, había otro en estatua, bro Fuck Mala mía, tío Mala mía, tío Mala mía, bro ¿Qué tiene ya el accesorio este? La Ivana ¿En serio? Solo queda un enemigo Sí, la gente que ya Literalmente Hay gente que sale el battle pass Y a los dos días Ya lo tienen completado Al máximo Es una locura, tío Buena Nice GG Sí, señor De momento parece ser Que el mapa por lo menos En ataque A lo mejor es solo defensa, eh No lo sé realmente, eh Pero vamos En lo que os digo Eh... Como podéis ver Los gráficos y demás Cuando matamos a alguien En la sangre que sale Del jugador Y todo eso Está bugueado Y está cambiado Lógicamente ¿Sabes? ¿Sabes? Entonces Literalmente Pues eso Es una liada bastante grande Y lo dicho Esto lo parchearán en un futuro Veremos a saber Y a saber cuándo Porque ya sabes Cómo es Ubisoft Con las cosas Tarda meses y meses En arreglar Tanto un glitch O un bug O lo que sea Así que Pues veremos A ver F por villa Totalmente, tío Totalmente Yo es lo que digo Cuando lo vi Yo dije What? Tipo Esto lo han hecho Tipo A post Tipo Para que sea el mapa Distinto El tema de los gráficos Y todo eso Pero no, no Luego me di cuenta De que el mapa Literalmente Está bugueado Tanto los gráficos Como el sonido Así que Hacedos una idea ¿No? De cómo es Realmente Pero vamos Es lo que digo Pueden haber arreglado Ya el sonido En este mapa Pero bueno El tema de los gráficos Ya os digo De que De que Pues bueno Literalmente Es un mapa nuevo Literal A lo mejor Solo pasa en defensa No sé Yo tengo que decir Que he estado jugando Con amigos Y me he encontrado Tanto en ataque Situaciones Como en ataque Diré Wow Gracias por la sub Que sigue estando Bugueado el sonido Así que Si no lo tenemos En ataque Puede ser una Una Joder Una buena opción Che Es tipo A lo mejor lo han parcheado ya Puede ser también Vale Vamos a ver en master Vamos a entrar en master Voy a explotar a este pago de aquí Hay uno en close Parece ser ¿No? Si Voy a pillar Vale Voy a tirarle Voy a tirarle piña Toma ¡Achato! A ver si se va el humo Gracias Ok Nice Buena Grande jefe de equipo ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Los de ya! ¡Sí señor! De momento lo he dicho El audio Bastante bien Pero vamos El tema de los gráficos Muy XD Sabía que me iba a piquear Por esa puerta En cuanto la he visto cerrada Le iba a hacer Wallbang Y la verdad Que nos ha salido Bastante bien Así que nice Kevin Gracias por la super Amigo Guapo Muchas gracias Vea va amigos Vamos a ver Que podemos hacer Vea va Están en aviación Me he pillado un Zermaita Aquí vamos cambiando De operador De personaje Como si fuese aquí Esto Yo que sé No en verdad Yo que sé Tío Me pongo Yo que sé Los operadores Que me apetece Utilizar Grande amigo Nice La verdad La verdad que me sorprende Que el sonido No vaya mal Nice El piazecito amigo Ojo que estos son muy cerdos Vas a piquearme Tío como Se ve Tope raro bro Iniciaciones ¿Dónde está? ¿Dónde está mi colega? Desarme de bomba Iniciado ¿Por qué está el cacán? Ah, que está conmigo En el side Pero esto que es Pero, pero Pero va a ser Pero va a ser No sé, tío Sí Nada, confío Confío en mis hombres Uy, menos mal amigo Nice Me gusta, eh Me gusta Bien jugado Bien jugado No está mal No está mal No está mal Veremos a ver si en defensa ahora El sonido va un poquito ¿Cómo decirlo? Pasito para adelante Pasito para atrás Bugueado Pero de momento El ataque perfecto Así que nice De momento parece ser Que el sonido va Pues fíjate Me ha sorprendido esto, eh Me ha sorprendido esto Y para bien Realmente no pasa En todas las partidas Os digo que pasaba En todas las partidas Porque realmente Realmente En las cinco partidas Cuatro partidas Que he jugado en esta temporada En este mapa Las cuatro o cinco Tenía el juego bugueado ¿No? El sonido Así que Pues no sé Parece ser que ha cambiado No pasa en todas las partidas No creo que hayan metido un parche Y hayan cambiado eso Simplemente pues Que no pasa en todas las partidas Y ya está, ¿no? Así que Así que eso Vamos Vale ¿Qué es pushing behind? Están pushando por atrás Sí, sí Está bugueado En serio Yo que lo escucho ya raro Este mapa Te lo juro Lo escucho raro No, pero ¿Por qué puta? Pero vas a ver, tío No, en serio Le he puesto como Ay, de pena, bro De verdad, eh De pena, bro Vale Vamos a aguantar aquí El pasillo Vamos a aguantar aquí El enemigo Ha encontrado una bomba Solo queda un agente de los defensores Ok Ok No, 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 no No, 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 no Oh, ¿es inside now? Es plana Mision en peligro Hay un desactivador de explosivos GG GG Nice GG, bien jugado Bueno, pues nada, pues fíjate No tendríamos en esta partida Fíjate, no hemos No hemos tenido El bug del solido Pero sí que es cierto que nos ha salido una partida bastante guapa Y bueno En el nuevo mapa se podría decir gráficamente Cambiado, buggeado entero En el mapa de Villa, así que pues lo he dicho Impresionante